Hola, bienvenidos al Tablero Profe. En la sesión del día de hoy vamos a analizar en la macroeconomía el mercado de bienes y servicios. Para ello debemos tener en cuenta que el mercado de bienes y servicios se debe analizar a través de un pensamiento global. De esta manera ya no vamos a mirar el comportamiento del consumidor o del productor individual, sino el comportamiento que tienen en esta situación las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Igualmente debemos tener en cuenta que nos basamos en un pensamiento keynesiano. Por tal motivo vamos a tener presente la función keynesiana del consumo. En este orden de ideas la función corresponde a que tenemos el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la C corresponde al consumo, C corresponde al consumo autónomo, entendiendo este que es el consumo básico que nosotros tenemos que tener para poder subsistir, para poder sobrevivir. Cualquier individuo, cualquier persona de cualquier estrato socioeconómico, si no consume unas cantidades determinadas de proteína, unas cantidades delimitadas de vitaminas y de líquido morirían en menos de 15 días por términos de inanición y 7 días por términos de falta de ingerir líquidos. En este orden de ideas ¿qué es lo que se ha planteado? Que nosotros de una u otra manera debemos satisfacer el consumo autónomo y por tal motivo en términos impositivos es al que no se le van a generar impuestos. ¿Por qué? Porque es lo básico para poder nosotros subsistir. Teniendo en cuenta que vamos a partir de un pensamiento microeconómico de John Stuart Mill. En este orden de ideas ¿qué significa? Que el pensamiento de la mayoría, el beneficio de la mayoría debe predominar sobre la minoría. ¿Qué quiere en otras palabras dar a entender esto? Que si por alguna razón yo soy alérgico al gluten, por si alguna razón yo tengo una enfermedad huérfara, esto no estará incluido en el consumo autónomo y a pesar de que serían básicos para poder sobrevivir, no van a corresponder a aquellos que se integran a la canasta básica de bienes. Por otra parte tenemos la propensión marginal a consumir ¿qué quiere decir esta? Que es la cantidad de consumo que nosotros tenemos de acuerdo a nuestra capacidad adquisitiva. Por otra parte finalmente tenemos la renta y la renta es la capacidad que nosotros tenemos de consumo quitándole los impuestos. Es decir, después de que nosotros nos hacen el proceso de retención, el proceso de pagar parafiscales, el proceso de pagar las prestaciones, la salud, después de esto es que nosotros consideraríamos renta. A partir de ello nosotros tenemos que tener en cuenta que a la renta se le va a restar la cantidad, la propensión marginal al ahorro. ¿Qué quiere decir entonces la propensión marginal al ahorro? ¿Cuánto de nuestra cantidad de renta nosotros vamos a determinar de nuestro sueldo para dedicarlo al ahorro? Debemos apreciar que es un comportamiento totalmente atípico del keynesiano, del microeconómico. ¿Por qué razón? Porque el keynesiano establece que debemos y podemos tener una capacidad de ahorro y esta capacidad de ahorro es la propensión marginal al ahorro. No obstante, en microeconomía todo lo que nosotros consumimos se debe a nuestra capacidad de renta, no debe sobrar nada de dinero. Y esto va a ser eficiente en los procesos microeconómicos cuando se toman decisiones en términos de las finanzas públicas. Pero en términos macroeconómicos no obedece este tipo de dinámicas. Lo que quiere decir es que si yo tengo una propensión marginal al ahorro del 1 de 1, implicaría que yo todo me lo voy a gastar, perdón, todo lo voy a dedicar a ese ahorro. Si la tengo de 0, toda mi renta la voy a gastar. De igual manera, nosotros podemos observar que la propensión marginal a consumir consiste en que si es 0, yo no consumiría nada. Si es 1, yo consumiría todo mi sueldo. En nuestras realidades sociales de nuestros países, la propensión marginal al ahorro de nosotros es 0 y la propensión marginal a consumir de nosotros se desfasa del 1. ¿Por qué se desfasaría del 1? Porque nosotros hacemos acréditos o préstamos del sistema financiero. Igualmente, debemos tener en cuenta que cuando hablamos del mercado de bienes y servicios, debemos partir con ciertos puntos críticos del mercado de competencia imperfecta del contexto microeconómico. En esta orden de ideas que debemos tener en cuenta que van a existir monopolios, oligopolios, duopolios, oligodzonios, duodzonios y los carteles y estos van a su vez a afrontar nuestra forma de consumir, teniendo en cuenta que de acuerdo a la normatividad de cada país, los monopolios están prohibidos y solamente podrían funcionar los monopolios estatales. Como ya hemos visto en otras versiones de Real Tablero Profe, estos monopolios que nosotros vemos en nuestra realidad de carácter privado tienen un contexto que ha sido analizado por el Estado y por tal razón funcionaría, es decir, podrían estar operando. Por otra parte, nosotros tenemos que tener en cuenta que este mercado de bienes y servicios va a determinar el sistema de producción a corto plazo, las empresas, de tal manera que establecen, de acuerdo a unas necesidades que tiene la población, cuánto bienes o servicios podrían encontrarse en una economía. Esto sucede mucho con el estudio. Ustedes se dan cuenta, ingresan a una carrera y las universidades colocan una gran cantidad y de acuerdo a eso es la cantidad que podrían existir en el mercado de profesionales y así sucede con los diferentes tipos de bienes como alimentos. No obstante, ¿qué va a conllevar esto? Que nos va a afrontar nuestra renta y nuestra renta estaría a medida, pues, nuestra restricción presupuestal, que volveríamos al caso que mencionaba en términos de la función keynesiana de consumo. Esto es todo por hoy en el tablero Profe. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Si te ha gustado nuestro video, no se te olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.